Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, Juan, acá estamos en un micro Aten Capital y repudiando un hecho de doble impunidad. Sí, doble impunidad porque no está imputada la ex-ministra Estorioni por el caso de Aguada San Roque, que es el triple crimen, y ahora encima la justicia viene a liberar, por así decir, a Potás, que es uno de los responsables de este triple crimen y recordar también que nuevamente se produce esta situación en Rucachoroy, ¿no? Claro, digamos que hay una continuidad de la impunidad que también le compete a Yancafilo, es decir, de un gobierno porque ocurrió en Aguada San Roque, explotó una cocina en Rucachoroy, en la PET-3 también hubo un hecho, digamos, es una continuidad de un vaciamiento que expone la vida de los trabajadores y los estudiantes. Así es, y lo más grave para nosotros, una de las cuestiones más graves, es que tampoco estamos teniendo la respuesta necesaria de parte de la Comisión Directiva Provincial cuando le hemos solicitado todos, de todos los niveles, todos los trabajadores de la educación del Neugén, estamos solicitando asambleas para responder a estos ataques del gobierno que están cada vez más, son cada vez más graves. Bueno, así que exigimos, digamos, que haya una convocatoria urgente a medidas de fuerza y asamblea y también vamos a convocar, aprovechar este micro para convocar a una reunión de equipos directivos y supervisivos. Sí, en continuidad, digamos, con la política que venimos llevando de, podríamos decir, de levantarnos como trabajadores frente a la violencia, que es una violencia política, una violencia social, económica, que revienta en la escuela y donde a veces nosotros somos, de alguna manera, parte, digamos, podríamos decir, el lugar en donde se manifiesta todo ese sinsabor de una situación muy difícil en lo económico y nosotros nos estamos preparándonos para poder presentar un protocolo. Una guía de intervención, ¿no? Una guía de intervención. ¿Cuándo es esta reunión? Con trabajadores de otros sectores también del Estado. ¿Cuándo es esta reunión y dónde? Bueno, esta reunión la vamos a realizar en la Escuela 107 el día 2 de noviembre a las 9 de la mañana. Estamos convocando a todos... 9.30, ¿no? 9.30, convocando a todos los equipos directivos, supervisores, porque el tema de la violencia la tenemos que resolver en la escuela entre todos los sectores y todos los niveles y todos los que somos parte de la escuela pública. Bien, entonces convocamos a esa reunión, vamos a entregar allí una guía de intervención y volvemos a repudiar este hecho tremendo de impunidad y estamos en alerta y movilización. Mandamos un abrazo enorme a las familias de Mónica, Mariano y Nicolás y decimos que el sindicato tiene que responder. Bueno, muchas gracias Juan y nos vemos en el próximo micro. Nos vemos en el próximo micro. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40 El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. El repaso semanal de la escuela Mónica El repaso El repaso semanal de la escuela